En la que te reconozco, valoro y respeto, Tzolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Martes 15 de mayo del 2018. Tenemos el Día de la Tierra Rítmica. Huac, Cabán, Elkin 97. Equilibramos para tomar mejores decisiones, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales, prestando atención a las señales que nos brinda nuestro ser superior. La Tierra, Cabán, es el sello maya número 17. La Tierra nos recuerda que no estamos sobre la Tierra, somos expresiones de ella. La Tierra nos está soñando a la existencia. Nos recuerda que la naturaleza es la más grande maestra y sanadora. Cuando pasamos tiempo en la naturaleza, nos sentamos como un chamán, como una chamana, lo haría en un bosque. Obtenemos sanación, entendimiento. Especialmente si vives en las ciudades, lo más recomendable, pasar tiempo en la naturaleza, caminar descalzo en la tierra, abrazar un árbol. La Tierra nos invita a prestar atención a las señales que nos envía nuestro ser superior. La mayoría vivimos en el pasado no vivimos el aquí y ahora y no vemos las señales. En vez de estar en canal central, estamos en canal de dramas, lista de compras, qué va a pasar, etc. Vivir el momento presente, el aquí y ahora es el único momento y somos el momento. En sombra podemos sobre identificar las señales. A menudo en este camino de la espiritualidad es fácil sobre identificar las señales y sentir que todo es una señal. Hay una línea fina. Las personas con este sello son lógicas, terrenales, mentales, mentales, aman la naturaleza, ayudan en grandes movimientos de cambio. Nos guía, nos guía. El tono 6, la barra y el punto en numerología maya, es el tono rítmico, es el equilibrio, recordándonos mantener el equilibrio en lo físico, cuerpo físico, prestar atención, mental, vigilar la mente, no somos la mente, la mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. En lo espiritual, recordando que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, no al revés, hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia física. Y lo emocional, sentir las emociones pero no consentirlas, el resentimiento se da cuando resentimos emociones del pasado que nos dañaron, soltaron. Nos guía nuevamente la tierra, por lo tanto la energía es más intensa ya que el quien guía es el mismo que el quien destino. La tierra nuevamente nos invita a conectarnos con la madre tierra. La mayoría cada vez nos desconectamos más. Es más fácil realmente el perder ese contacto y esa sanación. Por favor, espérense tantito, todavía no vamos a salir, todavía no termino, así que por favor, gracias. La tierra nos manda señales constantemente, pero la mayoría de las personas no las vemos por estar en el pasado constantemente o en el futuro. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión. En el futuro, preocupación. Mantenernos en el aquí y ahora es el único momento. continuamos en la onda encantada o trecena maya del humano, trece días que se nos invita a prestar atención a las decisiones, a ejercer de mejor manera, más inteligente nuestro libre albedrío, porque la mayoría de las personas las decisiones nos toman, tomamos decisiones basado en lo emocional, en cómo nos sentimos, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Cada persona tiene un camino, esto es información, tomen lo que les sirva, lo que no, suéltenlo, es una herramienta que nos ayuda a tomar mejores decisiones, hacernos responsables, evitar decirle a los demás qué hacer, esto no es decirles, lo que hacer es una guía. Si te interesa conocer más acerca de tu energía, de tu dualidad, de las tendencias, conocer tu propósito, tus dones, desafíos, de acuerdo a una sabiduría ancestral que nos legaron los mayas, visita factormaya.com, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa, archivo pdf y video. Deseas compartir en facebook, estoy como Kamanik Balam, gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Gratitud infinita a todas las personas que han preguntado, me siento ya muchísimo mejor, ha sido una experiencia realmente transformadora todo esto, lo que he transitado, gracias a las oraciones, a las buenas intenciones, sé que mi recuperación tan rápida realmente se ha dado a eso, estoy ya 98% de bien y bueno, agradezco porque aprendí tanto de mí, especialmente de mi cuerpo, realmente escuchar nuestro cuerpo, el cuerpo habla, es fácil suprimir los síntomas, atacarlo de una manera, en vez de ayudarlo, atacarlo agresivamente, a veces con ciertos medicamentos y sé que bueno, para muchas personas porque mi proceso requirió soportar bastante dolor, bastante dolor, pero fue parte de él y sé que se movieron cosas y realmente me brindó mucho entendimiento, mucha humildad, mucha realmente amo la vida pero amarla más todavía, ser más agradecido por tener esa conciencia de que estoy en este tiempo-espacio por una razón y apreciar más todas las cosas bellas, me hace agradecer muchísimo más y de por sí me gustaba agradecer, ahora agradezco cada vez más, como lo de los gatitos, todas esas emociones, lo que tuve que transitar y es importante sentir las emociones y expresarlas porque cuando las mantenemos se somatizan en la enfermedad y eso fue lo que pasó y bueno entendí muchas cosas que jamás hubiera entendido si no hubiera transitado esto, es por eso que las crisis son una oportunidad y sin crisis no hay entendimiento, a más grande adversidad mayor el potencial de crecimiento espiritual, se los agradezco infinitamente en verdad que el gran espíritu ilumine el camino de cada uno de cada una siempre tengan paz salud abundancia que nada les falte en su camino esa es mi intención te reconozco valor y respeto hay un un apu eva maya ya vamos a salir y